Y continuamos con más de Ola El Salvador, por supuesto nos encanta poderle dar tip express. Y en esta ocasión vamos a hablar de una manera para mantener siempre súper limpia y por supuesto con un excelente olor el área de la cocina. Por eso nos encontramos ahora aquí en la cocina. Manchas, aquellas cositas que también nunca se despegan, que tratamos de limpiarla rapidito, pero siguen ahí. Pues ahora le vamos a dar una solución súper práctica y eficiente para que usted lo pueda hacer. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de las hornillas. Y miren, en esta ocasión vamos a utilizar estos implementos que usted seguramente tiene en casa. Vamos a utilizar bicarbonato, también tenemos aquí agüita al tiempo puede ser y también tenemos vinagre blanco. También es necesario que usted tenga un rociador porque esto va a facilitarle la vida. Y por supuesto un trapito, el que nosotros utilizamos más que todo en la cocina. Así que vamos a empezar con el primero. Mire, es súper sencillo. En esta ocasión vamos a comenzar con las hornillas. Pre a esto, yo ya las había calentado un poquito porque es así el tip. Usted tiene que poner un poquito a calentar las hornillas que no queden hirviendo, por supuesto, porque se va a quemar la mano. Sino que queden un poquitito calientes. Después usted con el bicarbonato simplemente va a agarrar un poquito y va a esparcirlo así sobre la hornilla. Sobre toda, sobre toda la hornilla. Para poder llenar todo esto y que quede súper limpio. Recuerde que esas manchitas o a veces quedan cositas pegadas cuando nosotros cocinamos que no las quitamos en el momento. Entonces, después se vuelven bien molestas y no sabemos cómo quitarlo o también crea olores desagradables. Así que dentro de nuestro botecito para el spray vamos a tener esta agüita que, como le mencionaba, puede ser al tiempo o la que usted tenga en la mano. Y aquí vamos a tener el vinagre. Así que vamos a ponerle un poquito de cantidad de vinagre para que se pueda mezclar dentro de la botellita. Y ahora sí, mire, tenemos la combinación perfecta. Esto sirve para los olores de una manera increíble. Siempre utilizamos estos ingredientes porque créanme que funcionan bastante. Vamos a cerrar nuestra botellita y como nosotros ya tenemos aquí puesto nuestro bicarbonato de sodio, pues simplemente vamos a hacer algo muy sencillo y vamos a comenzar a esparcir un poquito acá. Miren, vamos a empezar. Se va a escuchar el psss porque todavía es un poquito caliente. ¿Por qué caliente? Porque esto va a servir para que todo esto se pueda despegar de una manera fácil y rápida. Así que veamos. Vamos a comenzar a limpiar un poquito acá. Y a restregar, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Así se va quitando poco a poco todas aquellas manchitas. Le puedo decir algo. Los olores también se quitan un montón porque a veces quedan bien impregnados. Así que con eso nosotros lo comenzamos a quitar fácilmente. Y créanme que si hay bastante mal olor en su cocina, a veces son porque quedan pegadas ciertas partículas. Eso es lo principal que nosotros debemos hacer. Quitar todas aquellas manchitas que hayan quedado en la cocina porque eso es lo que genera los malos olores. Usted dice, yo ya le puse todo lo posible. Lo ha habido y por haber. Ya le puse que de pronto aromatizante. He dejado algo particularmente en casa. Mira, aquí habían unas cositas que de verdad estaban bien pegadas. Y estoy bien impresionada porque se han quitado de una manera rápida. Se puede ver la suciedad en el trapito. Así que esto nos sirve un montón para poder limpiar siempre las hornillas de nuestra casa. En esta ocasión es así, ¿verdad? Porque esta es eléctrica. Cuando sea de gas, particularmente usted tiene que quitar la rejita que lleva encima. Si usted también tiene papel aluminio encima, pues lo quita un momento para poder hacer esa limpieza a profundidad. Lo podemos hacer por lo menos una vez a la semana cuando tengamos chancecito y más si todavía hemos cocinado. Créame que eso va a quedar súper bien. Así que ya limpiamos. El olor es bastante fuerte, pero créame que cuando se seca ya todo eso se termina. Así que así nos ha quedado. Ya luego usted la apaga, ¿verdad? Para que pueda quedar súper limpia y súper bonita para que la podamos volver a ocupar y sepamos que la comida que estamos haciendo también está en un ambiente limpio. Ahora vamos a continuar con el caso del horno. Aquí vamos a dejar de lado esta partecita del bicarbonato y solo vamos a utilizar esto. ¿Para qué sirve? Para poder quitar manchas, para poder quitar también suciedad y sobre todo malos olores. Así que este sencillo solamente lo aplicamos aquí y con la misma toallita le podemos dar vuelta y comenzar a limpiar. Usted va a notar, fíjese, porque a veces utilizamos algunos productos que terminan quitando incluso la pintura de nuestros electrodomésticos. En esta ocasión, sabe, usted está usando algo 100% seguro, que no va a hacer ningún daño, ya sea en el vidrio de sus electrodomésticos o tampoco va a hacer daño en ninguna parte de él. Lo limpiamos así a detalle, las perillas, puede abrirlo incluso, porque como le menciono, a veces hay muy malos olores. Ayer hicimos nuestras verduritas horneadas, así que vale la pena volver a limpiar. Mientras usted más seguido lo haga, pues va a tener menos trabajo por hacer. Así que es muy importante que si le dé el chancecito de hacerlo en la noche o en la tarde, pues usted también lo pueda aprovechar a bien hacerlo. Aquí está este, mire. Vamos a hacer un poquito así. Con dos está súper bien y vamos a tratar de limpiarlo. Este, ¿para qué va a servir? Pues este va a servir más que todo para los olores. A veces deja muy malos olores. Para poderlo utilizar, vamos a dejar también que pase un ratito, una media hora para que se pueda secar. Y todos esos malos olores que aunque la demos nosotros bien, siempre quedan. Así que ahí tenemos esta parte. También podemos realizar esto en el microondas y así sucesivamente en cada electrodoméstico que usted tenga en su casa de esta índole. Esperamos que le sirva muchísimo a practicarlo simplemente con bicarbonato, agua y vinagre. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos con más de otra.